Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a matar a su Pou Bueno, primero tenemos que entrar a Pou Y después vamos a seguir al laboratorio del estante Ahí vamos a abrir las pociones y vamos a comprar el veneno matador Por 199 monedas Y nada, lo único que hay que hacer es dárselo ¿Cómo que no Pou? ¿Qué te pasa amigo? Lo voy a matar Aquí, me vas a matar vos, rajá de acá Pou? ¿Qué? 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 Pou, pará boludo, la joda amigo La joda Pou, por favor boludo No te calientes así boludo No te calientes así Pou boludo, la cacha de tu mano boludo, la joda Pou 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 ¡Pou! 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 ¡Pou!